Hola a todos, soy FantasticaLev y hoy estamos en otro fantástico video. Y en los últimos meses tuve la oportunidad de grabar una canción llamada Veo tu Cruz. Y la escribió Javier Batista y el arreglista pues Carlos Iván. Lo cante con mis amigos de Marazur Quercif y de Marazur Quint. Nunca había ido a un estudio, ni para visitarlo ni para grabar algo. Y entonces cuando yo entré, que era una casa, ya estaba bien emocionado y bien nervioso. Y más que estaban los que iban a cantar conmigo ya ahí, que era Javier Batista, el que escribió la canción. Que también tuvo una parte en cantarla y Carlos Iván, quien era el que iba a ser como sonista o algo así. Entonces cuando yo entré al lugar de grabar la canción, entonces estoy muy nervioso. Pero por el más tiempo que yo estuve cantando y me estaban corriendo y todo eso, me sentía más seguro. Bueno, esta canción se trata del amor de Jesús. Ahora, si pueden y si quieren quisiera que me escuchen, que me diste. By the way, la canción está en la descripción del video y espero que les guste. Adiós. Adiós. Adiós.